Chiquitines, desde aquí, desde uno de mis pasillos favoritos en todo el CES 2024, que es todo la cuestión de video, vámonos con las noticias del día, comenzamos. LG comenzará la construcción de una fábrica en Texas para la producción de estos cargadores para autos eléctricos, esto en respuesta a la alta demanda de estos autos en Norteamérica. Pudimos ver, conocer y probar un poco acerca de los nuevos lentes de realidad aumentada de TCL, los Rayneo X2, y de lo más novedoso es que tienen navegación guiada por voz, puedes tomar fotos y video y traducción de idiomas en tiempo real. Tuvimos la oportunidad de probar antes que muchos la nueva experiencia en realidad virtual de los Cazafantasmas, exclusiva para PlayStation VR 2, y solo les podemos decir que les va a encantar. Pronto, más detalles. La empresa Humane, quienes han sorprendido por su pin de inteligencia artificial que según viene a suplantar a los smartphones, despidió al 4% de sus empleados, esto para que la empresa pudiera reducir costos de producción. Apple estrenó un nuevo comercial de sus Vision Pro, sus próximos lentes de realidad aumentada y por lo que nos dan a entender, a ellos les gustaría formar parte de la ciencia ficción. Estos lentes andan al mercado el 12 de febrero. Seguimos informando desde el CES 2024, chiquitines, aquí el York con ustedes, quédense en Gixida.tech.